Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar a este video que me pidieron y que con muchísimo gusto lo voy a hacer. Vamos a conocer 20 curiosidades de España. Antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el video que vamos a reaccionar. El día de hoy ya me suscribí también de pulgar arriba. De todos modos en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Vamos a conocer estas 20 curiosidades, vamos a aprender un poco más sobre España, vamos a reaccionar, vamos a estarlo comentando, vamos a darle. Vamos a comenzar. Vamos a picarle. España es uno de los lugares donde se pueden encontrar algunas de las costumbres y tradiciones más curiosas y llamativas de todo el mundo. Dar la bienvenida al nuevo año con 12 uvas, la siesta, descubre 20 de las curiosidades de España más llamativas que quizás no conocías. 20 curiosidades de España, el país del sol y la gastronomía. 1. El jamón ibérico es uno de los alimentos españoles más valorados en el mundo. Sin embargo, ver la pata de jamón en los bares o restaurantes resulta impactante a los extranjeros hasta que se les explica que es una costumbre extendida. Me llama muchísimo la atención precisamente eso porque lo he visto en videos. Jamás he probado el jamón ibérico, pero debe de saber delicioso. Debe de saber delicioso y también me llama la atención pues el tamaño. 2. España lleva más de 25 años siendo líder mundial en donaciones de órganos. Con una tasa de 43,5 donantes por millón de personas, los españoles son los habitantes del planeta que más donan y con más posibilidades de recibir un trasplante si lo necesitan. Bueno, eso ya lo habíamos platicado en un anterior video. Estoy viendo esa posibilidad de poder donar mis órganos una vez que ya haya partido de este plano. Bueno, creencias mías. Para mí esto es nada más la pura envoltura. Obviamente evidentemente funcionan, evidentemente son muy importantes, pero tengo las ganas, tengo la disponibilidad de poder hacer eso, de poder donar los órganos, sin embargo acá, como lo había comentado, luego creencias de uno, ¿no? De que por cómo está la situación en el país, donar los órganos, estar 100% confiado de que no van a parar en otro lado, ¿verdad? Felicito a los españoles, de verdad, de verdad, qué lindo que haya tanta gente donando órganos. Tres. España es uno de los países que más kilómetros de costa tiene en proporción a su tamaño, en concreto 7905 kilómetros. Cuatro. España cuenta con 44 lugares catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que lo convierte en el tercer país del mundo con más sitios que cuenten con esta denominación. Será lindísimo poder conocerlos todos. Cinco. Entre los platos de la gastronomía tradicional española, hay tres que ya aparecen citados en algunos libros de la Edad Media, lo que los convierte en las comidas más antiguas de las que hay documentación que dé testimonio de su existencia. Qué increíble, ¿no? O sea, que esas recetas, bueno, tengan tanto, tanto tiempo y a pesar de los años sigan tan vigentes. Con el gazpacho, la sopa de ajo y el cocido. Gazpacho. Una de las tradiciones españolas que sorprende a los extranjeros son las 12 uvas de noche vieja. Con la llegada del nuevo año, se debe tomar dos uvas una por un acampanado de reloj. Se considera que si se consiguen tomar antes de que suene la última acampanada de medianoche, se tendrá buena suerte en el año entrante. Siete. La capital de España es Madrid, pero hasta el año 1561 era un pueblo pequeño... ...y con una población escasa. Felipe II decidió fijar la capital en Madrid ese mismo año por su situación geográfica en el centro de la península ibérica. Interesante. Ocho. Los horarios habituales de los españoles no se corresponden con los del resto de Europa. Por lo general, en España todo se hace un par de horas después que en el resto de países. Es muy interesante. En España el 76% de la población está considerada como católica, aunque solo el 20% de la misma es practicante. De hecho, la constitución española define el país como un estado confesional. No existe una religión oficial promovida por el Estado y cada ciudadano es libre de decidir en qué cree. Ese es importantísimo, ¿no? Es importantísimo el poder ser libre de creer en lo que tú quieras. En lo que tú quieras creer, obviamente siempre respetando las creencias de los demás, ¿no? 10. En España existen otras lenguas consideradas cooficiales además del español. Se pueden encontrar comunidades autónomas donde se habla el gallego, el vasco y el catalán, entre otros. Eso me ha llamado muchísimo la atención porque, bueno, como en todos los países, en todos los lugares, hay otras lenguas, sin embargo, luego que he estado viendo videos, me ha llamado la atención, más que llamarme la atención, se me dificulta un poco el poder pronunciar ciertas cosas precisamente por esto, ¿no? 11. En España hay un bar por cada 169 habitantes. De hecho, solo en Andalucía hay tantos bares como en Irlanda o Noruega. Todo ello sitúa a España en la cabeza de la lista de número de bares por habitantes de la Unión Europea. Bueno, va a echarse unos frías. Según la OMS, España es el cuarto país con una esperanza de vida más alta del mundo. ¡Ah! ¡Qué lindo! 13. Desde las primeras entregas de los Premios Nobel en 1901, ocho españoles han sido galardonados con este fabuloso premio. Seis de ellos han sido en la categoría de literatura y los dos restantes en medicina. Fueron José Echegaray, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa, quien desde 1993 tiene doble nacionalidad peruana y española. Es exquisita la cultura, la tradición, lo que ofrece España es exquisito, sus grandes celebridades, sus personajes, de la historia, lo que han aportado es increíble. 14. El euskera es uno de los idiomas oficiales de España. Se trata de uno de los idiomas más antiguos del mundo y todavía no se tiene certeza de cuál es su origen. Interesante. 5. España es la primera potencia mundial productora y exportadora de aceite de oliva. En España se produce el 45% del aceite de oliva que se consume en todo el mundo. 16. Cuando a los niños españoles les cae un diente, es el ratoncito Pérez quien viene a recogerlo y les deja un pequeño regalo a cambio. Y no el hada de los dientes como ocurre en otros países. Bueno, acá también es el ratoncito Pérez. 17. Tienen el restaurante más antiguo del mundo. Se llama Restaurante Botín. Está en Madrid y lleva abierto desde 1725. Sería muy interesante poder conocerlo. 18. El himno de España no tiene letra. No es sin letra. 19. España ocupa el segundo lugar en cuanto a extensión entre los países de la Unión Europea. 20. Tienen el faro más antiguo del mundo que todavía sigue funcionando. Ay, debe de ser. Como lo hemos estado reaccionando, hay lugares increíbles. Hay lugares fantásticos en España con mucha historia. Digo, este faro debe de ser increíble poder visitarlo, poder conocerlo. Es la Torre de Hércules y se encuentra en Galicia. Saludos a la gente de Galicia. ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Se está, amigos. Estas 20 curiosidades. Es increíble poder conocer un poco más, acercarnos un poco más a cosas de España. De verdad, España está llena de muchísima tradición, de muchísima cultura, de gastronomía, de arte. De gente increíble. Me gusta poder conocer un poco más. De verdad, estoy fascinado. El conocer lugares, aunque sea en video. Digo, espero en algún momento de mi vida poder conocer España y poder recorrer. Puedo conocer a personas como lo son. Ustedes son increíbles. De verdad, el trato que he tenido con todos y todas. Fascinante. Me encanta poder platicar, aunque sea poder textearnos. Es increíble. Yo, sobre todo esto, sobre todo esto, sobre todos los lugares, sobre la gastronomía, sobre qué es impresionante, pondría la persona. La persona son personas, bueno, a mí me ha entrado, me ha entrado de increíble. Me ha entrado de increíble. De verdad, es muy bonito poder conocer, acercarse y, pues, bueno, ampliar mi conocimiento, mi cultura general. Espero que les haya gustado esta reacción. No se les olvide suscribirse al pulgar arriba y decirme en la caja de comentarios a qué más quieren que reaccionen. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.